Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Creo que está aquí un poquito. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hacernos algo de con flash. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les va? Voy a colocarme un poquito de primer, ¿ok? ¿Sí me ven bien, no? Hola, ¿quién está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Lisbeth. Hola, Mary. Tengo a las cuatro y media una reunión muy importante de una conferencia con Víctor Cooper, que es un coaching muy bueno e internacional. un poquito de primer, ¿ok? Y claro, voy contra el tiempo. Un poquito de primer para todo el rostro. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, ahora, voy a poner un poquito de corrector. Un poquito de corrector. Que está aquí ya se me ha terminado la punta, pero le voy a coger, porque todavía hay. Así, así para corregir un poquito estas, estas ojeritas que llevo unos días, que realmente no descanso. Estoy acostada, pero no, parece mentira, pero no, 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 no puedo dormir así bonito, de corrido. No sé si les ha pasado a ustedes. Entonces, entonces, estoy por eso con estas ojeras que se me ha presentado. ¿Qué más, chicas? Así que hoy algo flash. Voy a utilizar, pues, ¿de qué color creen que me puedo poner algo? El labial, qué color creen que me pueda quedar con estos tonos, que más o menos, ya ven ustedes cuáles son los que me voy a poner. ¿Qué será? El rosa, un colorcito rosa. Así. Voy a utilizar este rosa, solo uno, porque voy con, contra, contra reloj. Pero antes de eso, voy a utilizar mi, mi duet para las cejitas, ¿ok? Le mojo un poquito la brocha para, Jenny. Para que me dé un efecto mucho más bonito a las cejas en el momento de maquillármelas. Este duet es muy bueno, me encanta. Tiene tres utilidades. Ya saben que cuando nos hagamos las cejas, si por A o por B, al momento de maquillártela, te sales, o ves que en algún ladito no se queda conforme te gusta, como en este caso aquí, pues, solamente con el cepillo le damos y automáticamente se va a corregir. Entonces, ahora sí le voy a dar bien la formita como me gustaría. Así. ¿Ok? Ahora vamos con la otra. Muy buenas tardes con todas. Ayúdame a difundir, que me apoyas mucho, dejarme un comentario. Y luego, de esta manera, me apoyas. Uy, vamos a ver aquí. Así. Así la sensación de pelito a pelito. Ok. Y ahora, voy a coger el tono rosita, que sería de la paleta rosa célebre, el número 3, este. Voy a coger con la brochita de posicionar. Claro que es una pasada, este duet, la verdad que sí. Así. Así. Mira, como me he cogido bastante. Y ahora voy con otra brochita y le voy subiendo. ¿A qué es bonita? Sí, a mí también me encanta. Me encanta mucho esta paleta, la verdad. Y los tonos, hay unos más que me gustan que otros. Gracias por esos corazones. Entonces, muchas gracias. Así. Y voy subiendo con una lágrima. Ok. Y ahora vamos por el otro ojito. Mira, aquí hemos hecho un rosita, un poquito más oscuro. Y... ¡Olguita! ¿Cómo está la peque? Y ahora vamos por el otro ojito. Vamos a posicionar un poco aquí. Y ahora lo difumimos. Y lo vamos llevando hacia arriba. Un solo tono. ¿Ves? Y ya la intensidad que ustedes quieran. Si quieren darle más intenso, menos intenso. Y lo vamos subiendo un poquito hacia arriba. Y ahora me voy a hacer una línea con este delineador rojo-neón. ¿Ok? Ay, espérate. Hola, Susi. Ay. Gracias, preciosa. Rosa te quiero, rosa. Y vamos marcando la línea. Muchas gracias, Susanita. Yo que el párpado, como lo tengo un poquito encapotado, tengo luego que estirarlo un poco para poder rellenar bien. Pero ahí ya lo tengo. ¿Ves? Y ahora cojo del duet. Voy a coger el negro. Con la misma pincel, con la misma brochita. Aunque este duet tiene con tres brochitas. Con la misma brochita. Voy a coger la mojo un poquito para que se haga mucho más bonito el efecto. Y voy por la parte de abajo. Ah, pero antes de nada, ¿sabes qué? Voy a ponerme un poquito de blanco. Un poquito de blanco. Me abro un poquito el ojo para no lastimarme, por si acaso. Y le pongo un poco de blanco para que me dé un efecto de ojo más grande. Y lo hago con todo maquillado, se ve diferente. Ahí. Te he marcado más. Ahora, vamos a poner el negrito a debajo. Gracias, preciosa, 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 holguita. Listo, que listo. Me voy a virar las pestañitas. Algo súper básico, súper. Hola, Mari Carmen. Hola, Flora. Gracias, Mari Carmen. Hola, Flora. Gracias, Mari Carmen. Voy a sacar de aquí mi... Hola, Janet. Mi máscara de pestañas es la Volumetric para darnos más volumen a nuestras pestañas. Y así que he dicho, voy rapidito a conectarme con las niñas para contarles el super mega evento que tengo a las cuatro y media. Y mirar, mirar las pestañas, qué preciosas. Y digo, me paso, me arreglo un poquillo. Así. Hoy en la mañana me fue imposible conectarme, pero ya estoy aquí. Mirar. Y abajo, un poquito. Voy a subirme un poquito aquí el espejo. Las leo ahora, las leo ahora. Sí. Hoy estamos en una reunión con este señor que lo he visto, lo he visto muy, muy, muy interesante. Vale. Yo creo que ahí mis ojos están preciosos. Y ahora voy a colocarme la base. La base ultra ligera, libre de grasa, con áxido hialurónico, que nos va a dar una hidratación súper, súper buena. Gracias, Florita. Voy a coger mi brocha. Que tiene estos huequitos para poder oxigenar la base y no, que al momento de aplicar quede muy bonito. Ya me he puesto antes previamente la primer, ¿vale? Y ahora me voy a aplicar, que por si acaso, también luego, luego me la aplicó un poco con mi esponjita. Mira. Una aplicación súper fácil y una cobertura muy buena también. Esta es la, la tono 2N, la neutro. Que me viene muy bien, la verdad. Hola, Mari. A ver, estaba la mañana un poco liadilla, Mari. Y ahora a las 4 y media tengo la reunión. Tengo que estar ya ahí con, con Víctor Cooper. Tengo cita con él. Me veo ahora muy blanca, no sé qué. No sé si es la luz. Gladys. Llegaste bien, todo bien, ¿verdad? No te cogió el aguacero. Voy a pasarme, por si acaso, un poquito. La mojo antes. Siempre tienen que mojarla antes, chicas. Para que no se chupa el producto. Tengo algún pelito porque mi gata anda dejando. Es la luz, ¿verdad? Ahí se ve mejor. Me alegro mucho. A ver si la puedo mover esto. Ahí está mejor. Ok. Tengo por aquí un pelito que no me lo puedo sacar. ¿Me molesta? Me alegro mucho que nada de lluvia. Y ya está. Labial, ¿qué color me quedaría? ¿Un nude, un rosa, un fucsia? Ok. Voy a sellarme con el polvo, con el polvo suelto. Vale. Sí, porque por ratos me veo muy blanca. Digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me perdí? Un rosita. Vale. Ahora me voy a ver un rosa. Un poquito de polvo translúcido para sellar el maquillaje. Quisiera saber dónde está el pelito. Porque no lo encuentro. Tierra de rosas. Un fucsia. Bueno, rosa. Van tres rosas. Voy a ahora sacar mi caja de labiales y voy a ver un rosa. Vamos a aplicarnos ahora el dúo. Si lo tenía ya aquí. Este. Este voy a colocarme, que está muy bonito. Para hacerme el contorno y a la vez el rosa. Claro que sí, sellan una, sellan una pasada. Muy bien. Voy a coger el tono más oscurito. Este para hacerme el contorno. Sellan muy bonito, la verdad que sí. Y ahora me he puesto mucho, pero no importa. Lo difuminó y lo llevo hacia abajo. Y un poquito para acá. Ahora el rubor. Me veo un poco muy rara. Creo que la ceja acá me faltó un poco. No lo sé. Pero voy a corregir inmediatamente. Aquí voy a corregir un poco esto. Ahora sí. La veía un poco rara. Digo, qué raro que lo veo. Ahora sí. Y el cepillo. Y listo. Ok. Y ahora iluminador. Voy a ponerme este iluminador en barrita. Que da un efecto de luz natural. Voy a ponérmelo aquí. Un poquito aquí. Aquí. Lorenita. Vaya con el pelito este. Que sé que me molesta, pero no lo encuentro. Ok. Y ahora voy a coger un poquito de iluminador del Shunshin. Para ponerme un poco en el arco de la ceja. Y en el lagrimal. Si es la primera vez aquí, porfa, dale me gusta a la página. Que me ayudas bastante. Ayúdame a compartir. A difundir. Un poquito aquí también la nariz. Ok. Ay, en el lagrimal también hemos hecho un poquito ahí. Aquí así. Ajá. Ajá. Aquí así. Perfecto. Los labiales. Vamos. Hemos hecho un fucsie. No, un rosa. Rosa. Rosa palo, no. Este, un rosita Este sería el rosa Baile de rosa, baile de rosa Baile de rosa Otro rosa Este es Arty Pink Es un rosa tirando así como a salmóncito Y también podemos poner este Uno con más vida Este fucsia Que es el Vivit fucsia ¿Cuál de los tres? A ver, ayudarme Ayudarme, chicas, ayudarme Hasta eso me lo delineo Con el delineador ¿Cuáles han dicho? Que no me he enterado Pero hay un poquito de rojo ¿Cuál es el rosa? ¿Cuál es el rosa? Necesito ¿Cuál es el rosa? No. ¿Cuál es el rosa? ¿Cuál es el rosa? a ver chicas me ayudáis rosa fucsia o este tirado a ping sé que llegan con retarzo así que me esperaré un ratito hasta eso el fucsia a mí me encanta mucho este perfilador rojo que es más soy capaz de ponerle aquí un poco de brillo del brillo labial si eso voy a hacer voy a ponerme un poco de este brillo que es efecto espejo que tiene ácido hialurónico que es buenísimo mira que tal me he puesto el perfilador negro y encima el perfilador rosa rojo y encima este brillo y ha quedado ese efecto muy bonito fíjate pues ya estoy chicas como le ven rápido práctico y muy sencillo y bonito a la vez ok ya si luego se quieren poner ustedes un poco más de intensidad en las esquinas que hacen cogen la brocha cogen la brochita del duet gracias este cogen el color negrito del duet el oscuro y mirando al frente le dan aquí una un toquecito nada más y y así y mirar como cambia gracias Lorenita igual acá mirando al frente y así le damos penitas y ya estaría listo nuestro maquillaje super fácil sencillo y ya pues eso es todo chicas preciosas gracias Mari si me toman una fotito please le hacen los comentarios para un ladito ya por favor gracias Jenny gracias Gladys a ver ahí no sé siento como que aquí está un poco no lo sé como que me faltó un poco unir no que dicen ustedes algo falta o que o es la luz no lo sé pero hay algo hay algo que no me que no me termina de convencer a ver ahora sí y vaya con el pelito muchísimas gracias por acompañarme ya nos vemos el día de mañana y a todo el equipo y tarde a las 9 y media formación un besito chau 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 el rímel me ah y antes me entró me voy a poner un poco más de rímel puede ser que sea el rímel pero ante la duda me lo voy a aplicar un poco más ya me lo puse en antes pero ahí está mejor pero la segunda pasadita no está de más así que ya estoy muchísimas gracias un besito adiós chau chau